No es fácil, ¿eh? Mantenerse seis años en la primera división de Boca Juniors como titular. No, y mire, y en el diálogo queda claro que también, aparte de ser un campeón, de tener esa distinción, es un ganador en cuanto a superar dificultades y momentos críticos, con lesiones y demás, en la ruta de lo que significa jugar al fútbol profesional. Este fue el diálogo con Fabra, aquí en Barranquilla. Feliz por todo lo que nos está pasando. Primero por poder estar en la final de la Libertadores, que claro, me lo perdí en su momento, en el 2018, por la lesión. Y ahora poder estar otra en la selección de vuelta y poder disfrutar de esta linda familia que es la selección. Y también por poder estar aquí dejando el nombre de la selección en alto y haciendo parte de la selección. Ah, bueno, esa es la primera reflexión en torno a lo que ha significado el rodaje de regresar a la selección nacional. Le preguntábamos, porque terminó el partido en cancha de Palmeiras, condolencia. Sí. Si fue una alarma, si realmente llegó tocado. De hecho, él tuvo que dejar el terreno de juego. Claro, se tuvo que ir de la cancha. Claro, va a terminar la semifinal de Copa. ¿Cómo quedó? Está muy bien, era un simple calambre que me pasa ahí en el partido. De tanto corre. Y es difícil en esas canchas sintéticas, ¿verdad? Sí, sí, estuvo muy duro el partido, fue intenso, entonces, al último paso, factura. Nos dijo que estaba muy dura, muy dura la cancha, esa cancha sintética de Palmeiras, que a los veinticinco minutos de juego tenía ya tensionados los gemelos. Los gemelos, los gemelos producto de la dificultad en el campo. El Mundial del 2018, una lesión lo sacó de esa ruta. Ahora, ¿es una obsesión o no es una obsesión para Frank jugar una Copa del Mundo? Dolió demasiado porque estábamos ahí a puertas de Rusia y lastimosamente el Mundial anterior no se pudo clasificar, pero como te digo, ahora quizás al ver que estoy aquí en la selección y poder estar en el próximo Mundial, uno se obsesiona, ¿no? Pero uno sabe que es paso a paso primero poder clasificar, hacer parte de las convocatorias cuando se tenga la oportunidad y vamos a ir paso a paso. Dios nos va dando eso bonito que es una pequeña revancha y, bueno, ahora primero pasó la final de la Copa Libertadores y esperemos que también pueda ser el Mundial. Hablábamos ahora de la idea de un plan B, si lo tiene o no Bielsa, si lo tiene o no Lorenzo y Fabra puede ser una de esas cartas porque decíamos, con la capacidad y la condición de ataque que tiene por banda, en cualquier momento si el partido lo requiere puede convertirse en un volante más de avanzada para sumar en ataque o aportar desde donde considere el técnico. ¿Cómo lo ve Frank Fabra? Uno está a disposición de lo que el cuerpo técnico decida y quiera, ¿no? Uno es jugador de la selección y ya con cierta edad uno también quiere entregarle el máximo a la selección, entonces lo que me digan va a ser positivo y voy a querer entregarle todo a la selección. Escuchen la reflexión de un jugador maduro que lee a los rivales como Frank Fabra. Le preguntamos por Uruguay y su visión de esta Uruguay bajo el mando de Bielsa. Sabemos la intensidad que juegan los equipos de Bielsa, son equipos que son intensos los 90 minutos, aparte que ese es el sello que tienen los uruguayos también, les encanta correr, les encanta meter hasta lo último, entonces no da una pelota por perdida y creo que son tal para cual, ¿no? El técnico con la selección, entonces nosotros tratar de ser intensos también pero sin dejar de lado el buen juego que se ha venido logrando con la selección. En la familia de Boca, en la intimidad de Boca, comparte permanentemente Fabra, ahora en este nuevo proceso con Edinson Cavani, el borrado de la selección Charrúa, Bielsa no tiene en cuenta ni a Cavani ni a Suárez, nos contaba este micrófono la calidez, la manera como se ha integrado Cavani a la familia de este Boca y por eso el valor del gol en la Libertadores y le preguntamos por eso. ¿Qué dice Cavani al no estar ahora en esta ruta de la eliminatoria con los Charruas? Él, si puede estar, va a querer estar también en su selección, uno siempre va a querer estar en la selección, pero como dice él, él va a tener fuerzas para una sola cosa y esperemos que primero nos dé a nosotros a Libertadores y ya después que quiera hacer lo que quiera hacer. En un momento determinado no tener que enfrentarlo, es no enfrentar a un delantero top, ¿no? ¿Qué es Cavani? No, viéndolo en los entrenamientos y lo que nos entrega los partidos, es un jugador que se entrega al máximo, que corre, no da una pelota por perdida, es un jugador letal en el mano a mano y creo que con su experiencia ha logrado grandes cosas y no por nada, tiene casi 400 goles, entonces es un delantero muy letal, que aparte que es muy ambicioso. Máquina de gol, Cavani ausente de esta convocatoria y por último un mensaje de Fabra a los hinchas en torno a este camino que él retoma, el de la eliminatoria y el sueño de llegar al Mundial del 2026. Dios va a querer que estemos en el próximo Mundial, es un nuevo cuerpo técnico que conoce mucho a Colombia, que sabe cómo puede jugar la selección, entonces decirle a la gente que cree y confíe que vamos a estar en el Mundial de Unión. Bueno, Dios mediante, esas son las reflexiones, Javi, oyentes de Blog Deportivo de Frank Fabra, el lateral de Boca, que está también a días de jugar la finalísima de la Libertad. Sí, llega enchufado, llega titular, llega con ritmo y llega con ganas. Sí, pero a Colombia llega suplente siempre, ¿no? ¿Por qué nunca se lo puede considerar Fabra titular? Pero, ¿por qué me daña pues la... No, bueno, estaba lanzando el satélite porque es que yo el valor no lo voy a centrar en que él va a resolver el problema, sino que el valor va más allá, el valor va en que usted tiene que rodearse de ganadores, y cuando usted tiene jugadores que han ganado títulos, esos jugadores se encargan de contagiar a los demás, puede que sea desde la cancha o puede que sea desde el banco, pero en el caso uno tiene que hacer la suma de ganadores. A mí no se me olvida, la otra vez que conversamos con Julio Comesaña, que coincidencialmente él armó un equipo, un junior, que fue poderoso, exactamente, que era poderoso porque todos los que habían llegado, o la mayoría de los que contrató, habían tenido por lo menos un título en el bolsillo. Y eso hace a los jugadores ganadores, así no sean titulares. Eso contagia, eso arrastra, ese es un remolque para brindarle seguridad a los que apenas están construyendo su carrera. Ahora que lo ponga o no lo ponga, sea titular, va otra cosa, pero este tipo de elementos hacen falta. Por ejemplo, yo no descartaría que Falcao en cualquier momento lo tuvieran, y no llamaran 25, sino 26, y tuvieran a Falcao García, porque tener en una concentración a un hombre como Falcao García, representa el que hay aprendizaje, que hay enseñanzas. Eso es vital para poder construir un equipo ganador, ahora que usted está con esa mixtura de jugadores jóvenes y jugadores veteranos. A mí me parece que Fabra incluso se nota en las declaraciones, maduro, tranquilo, no espantado porque ya llegó a una selección, ya hace rato está en la selección. Yo creería que esa posición, por lo visto en los dos primeros partidos, no está ganada por nadie, porque realmente jugó mal Machado. Sí. De los puntos débiles que tuvo la selección. Por eso digo lo que digo, porque nunca lo podemos considerar a Fabra, con toda la experiencia que tiene, con los títulos. Algún día fue titular alternado. Alternado, pero nunca fue el lateral izquierdo. Yo no sé si Ricardo conversó con él, porque una de las charlitas que tuvimos por ahí con él, tuvimos charlas privadas, cuando se dieron esta cita con Néstor Lorenzo y con Fran Fabra. En el caso, por ejemplo, de Fran Fabra, es si Lorenzo lo pudo utilizar en otro lugar distinto al del lateral izquierdo. Es decir, una doble línea de cuatro en cualquier momento, puede ser para jugar en Quito, el que él sea más de recorridos cortos hacia arriba que hacia atrás. Exacto, un doble lateral. Digamos, de eso nos respondió en el micrófono, que claramente estaba para la posición que el técnico lo pensara. Y fuera del micrófono, cuando charlamos, decía, mire, esa es una alternativa interesante, porque finalmente tengo ese poder de ataque, y soy una... Saben hacer la banda completa. Saben hacer la banda completa. Es decir, no descarta que pueda hacer eso. No, no, y él siente de alguna manera que puede ser útil frente a las necesidades mismas de un partido. Es que, por eso hablamos de jugadores polifuncionales, o del plan B, que en un momento determinado tenga que montar un técnico. Sí, eso igual habla de grandeza por parte de él, porque muchos jugadores de experiencia... Fabra tiene más de 30, ¿no? Sí, claro. 31, 32. 32. Digo, con toda la experiencia, con el bagaje, con los títulos que tiene en su espalda, y tranquilamente él podría tener una postura más conservadora y decir, no, yo he hecho una carrera como lateral, yo juego en el lugar donde... O sea, si yo llegué a las elecciones como lateral, no para jugar de mediocampista por la izquierda o de doble lateral izquierdo. O sea que habla de apertura, de grandeza, y sobre todo de ganas de estar por parte de él. Lo cual me parece que habla muy bien de su postura. Bueno, tenemos ya el minuto de noticias, sí, tenemos el minuto de noticias. Ya lista Valentine, ya está lista.